La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Profauna iniciaron el taller teórico para dar a conocer el protocolo de atención a conflictos con el oso negro, el cual fue impartido hacia autoridades de Monclova, Cuatrociénegas, Castaños, Frontera y San Buenaventura, indicó Edith Hernández, regidora de salud en Monclova. Para evitar algún incidente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas llevó a cabo un taller para explicar los protocolos a realizar ante la presencia de un oso. Indicó Edith Hernández, regidora de salud en Monclova. Para realizar el primer taller teórico, para dar a conocer el verdadero protocolo de atención a conflictos con el oso negro en nuestro estado. Tenemos invitados especiales a municipios como Castaños, Frontera, San Buenaventura y Cuatrociénegas, Coahuila. Este taller tiene una duración de dos días. Martín Gómez, director de protección animal en Monclova, señaló que es importante tener conocimiento de lo que se tiene que hacer ante la presencia de un animal salvaje, pues lo que se busca es evitar una tragedia. Es muy importante tener conocimiento de las autoridades, especialmente nosotros de Monclova y de los diferentes municipios, qué hacer cuando vemos un oso negro dentro de la mancha urbana. Es muy importante que tengamos ese conocimiento para que esto no quede, o sea, que sea mal el uso, ¿verdad? Con información de Silvia Mancha, para Zócalo Monclova, Celeste Carlin. Pues ahí está esta capacitación. Se había dado ya una capacitación similar antes de la pandemia. Hoy se retomó esta actualización para los funcionarios de los municipios de la región centro en vista de los últimos hallazgos que se han tenido en cuanto a osos, Juan Ramón. Pues ojalá y se baje esa información a vecinos de colonias que están en las faldas de los cerros de todos estos municipios, que es a donde puede llegar este tipo de animales, Silvia, para que sepan cómo actuar cuando vean la presencia de un oso negro.